Nuevamente vecinos del sector de Arizona en Pérez Celedón se hicieron presente a una sesión municipal con el fin de pedir explicaciones sobre las escrituras para las familias beneficiarias. Hay familias que necesitan del proyecto, la misma situación de siempre, 25 años no es un tiempo razonable para que un proyecto de bien se desarrolle, hay gente de vulnerabilidad social, gente de bajos recursos, hay muchas necesidades, la imagen de la municipalidad de Pérez Celedón es una imagen muy mala en ese preciso momento, no nos parece, han habido algunas mejoras, por ejemplo ya tenemos agua, tenemos luz, sin embargo el agua y luz no se puso por voluntad política o por buena voluntad, si no se puso porque hubo un recurso de amparo que presentó el compañero Gilberto Monge en el 2020, ¿verdad? En donde la sala constitucional declara lugar y hace la sentencia de que la municipalidad debe cumplir con eso y tiene días hábiles para cumplirlo. Estamos en incertidumbre, lo que sí sabemos es que yo puedo decir que ha sido un total y completo fracaso el proyecto porque no hay resultados todavía y eso es vergonzoso. El primero de septiembre de 2022 salió publicado en la Gaceta la ley 22.403 que permite a la municipalidad de Pérez Celedón dar las escrituras a los beneficiarios del proyecto Arizona, sin embargo ya estamos en marzo y aún no se tiene una respuesta concreta según dicen los vecinos, por esa razón acudieron a la sesión con el fin de pedir explicaciones del trámite, pues a la fecha no tienen claro lo que ha pasado al respecto. Los regidores de oposición y del partido oficialista del gobierno local dieron sus posiciones al respecto. Por eso no sé qué errores cometieron ahora, pero en una municipalidad que busca la eficacia y la eficiencia esas cosas no deberían pasar, a ver qué errores son achacables a la municipalidad, que los pueda puntualizar, si es tan amable. Pero sí, ha sido un vía cruz el proyecto de Arizona y ahí al final los perjudicados son los vecinos como siempre. ¿Qué le digo, verdad? Con ese calvario, verdad. Bueno, gracias a Dios que ya, por lo menos, sí les llegó las escrituras. Primero, esa es una pregunta, ¿verdad? Si todos fueron los vecinos que estaban ahí, si el proyecto que se envió a la asamblea ya tuvo los frutos que ustedes esperaban. Esa es una, ¿verdad? Quiero que me… porque aquí enviamos un proyecto, luego hace poco vinieron y hicieron otra cuestión ahí de que si esta es una historia no va a acabar, ¿verdad? Tristemente, en una administración de liberación, hicieron la opción de comprar una finca que no era apta para donar. Y hasta el día de hoy hemos tratado por todos los medios de que eso era una área que se logre ser habitada. Pero bueno, paso a paso, no les negamos la situación que ustedes han vivido. Muchos han luchado por obtenerla y ahí van poco a poco. No les estamos quitando el decir que no les ha tocado duro. Pero a veces las decisiones no son fáciles cuando desde el principio no se hicieron bien las cosas y se enlodaron en el camino. Así que aquí hay que tomar responsabilidades siempre y no venir aquí a chacarle a un grupo de gente lo que alguien enlodó en su camino al principio. Muchas gracias. La ley aprobada autoriza a la municipalidad a donar terrenos segregados a personas físicas que actualmente ocupan los terrenos permitiendo que las familias puedan optar por un bono de vivienda o realizar mejoras en sus hogares para tener una digna calidad de vida. Este inmueble fue adquirido por la municipalidad de Pérez de León en el año 1998 para donarlo a familias en estado social vulnerable. Ya se cuentan con los estudios social y económico que sirve de base y justifica la adjudicación de los terrenos que se ubican en este proyecto de lotificación a personas en riesgo social. La promesa de Doña Rosibel no se ha cumplido. La municipalidad tiene todo el equipo, la maquinaria y el material humano para hacer cosas y arreglar, replantear y modificar y tiene todo. Pero de pura casualidad, 25 años de casualidad, todavía los caminos están mal. No hay un parquecito infantil para que los niños jueguen. Estamos tratando de negociar con la Asociación de Desarrollo de Pedregoso, porque ahí es pedregoso todavía, pero ellos dicen que no pueden proceder para colaborar en conjunto con un comité del barrio porque todavía no tenemos la escritura en mano, porque eso todavía pertenece hasta el día de hoy a la municipalidad de Pérez de León. La situación en Arizona continúa y aún no se define cuándo se entregarán las escrituras a los beneficiarios pendientes.